Bueno, vamos a hacer un ejercicio del mercado de trabajo, son muy similares a los que hacíamos de oferta y demanda bienes y servicios. Lo que pasa es que en este caso, con lo que se está comerciando son personas. Los comercios de oferta han dado cuenta que quieren un desempleo y la situación es mucho más peligrosa que cuando sobretiene su servicio. Tenemos una curma de demanda que son dos mil menos tres W que tiene el salario y una curma de oferta que lleva unos 500 W que tiene el salario. Recordar que, como habíamos dicho, la curma de oferta tenía una forma así porque a partir de un determinado salario la curma volvía hacia atrás porque la gente era tan rica que dejaba de trabajar. Pero nosotros vamos a trabajar siempre con curvas de oferta normales. Entonces, vamos a trabajar siempre con una curva de oferta positiva. Entonces, lo que tenemos que calcular es, básicamente, que se acumula de demanda, se acumula de oferta, la situación del punto A. El primer apartado lo que he medido es que tengo que calcular el punto A y el punto A siempre es aquel que entre la demanda y la oferta son 1. Entonces, tengo que igualar 2.000 menos 3 W igual a menos 500 más 2 W. Aquí tendríamos 500 euros. Y, para calcular la cantidad de trabajo, la tengo que calcular por las dos para ver que me salen cual y que están. Luego, ¿qué legal sería? Por la parte de la demanda sería 2.000 menos 3 W igual a 500, que son 500. Y, por la parte de la oferta, sería de menos 500 más 2 W igual a 500, que serían también 500 unidades de trabajo. Los senoras, trabajadores, como que tenemos viviendo, ¿no? Esto sería el apartado 1. El apartado 2, medimos, por favor, silencio. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si estoy en una situación en la de que hay 50 euros más? Estoy en 550 euros. Entonces, yo, básicamente, sé que estoy en un exceso de oferta. Y, recordar que, en el exceso de oferta, en el exceso de trabajo y el desempleo, ¿vale? Entonces, tengo que mirar a ver. Digo, la demanda cuando el W son 550, y tengo que son 2.000 menos 3 por 550, ¿cuánto sale esto? 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 350. ¿Cuánto sale esto? Y, la oferta para W es 550 euros, son menos 500 más 2 por 550, ¿cuánto sale? 600. ¿700? 600. 600. 600. Colocamos que hay un exceso de oferta y esto es desempleo. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Aquí tenemos que tirar de teoría, por favor, estamos en clase. Aquí tenemos que tirar de teoría. Y la teoría es que, acordaros que, hay una serie de políticas de empleo que son las que ayuden a la gente que está en situación de desempleo. Y pueden ser activas o pasivas. Las pasivas son aquellas que ayudan a que la gente llegue a fin de mes, pero no reducen las pasivas. ¿Qué dicen las activas? Las pasivas. Las pasivas son las que no reducen el desempleo, sino que ayuden a que llegue a fin de mes. Y las activas son las que reducen el desempleo. ¿Cómo influye una política activa? Pues bien, por el lado de la oferta, cualificando a las personas, incentivando a las personas. O bien, por el lado de la demanda, pues ayudando a las empresas a que contraten más manuelo. ¿Vale? O sea, esto sería la medida inicial. La medida neoliberal sería bajar los sueldos. Y eso depende. Acordaros que estamos en la frontera de posibilidades de producción, en la que todo está bien, bien, pero cuando estamos en situaciones con sueldos como los, por ejemplo, en España, en diciembre de 2022, cuando hay un montón de gente que está ganando de menos de 1.000 euros, pues bajar los sueldos no hay una medida. Entonces, sería fomentar el desarrollo de la economía para que se contrate más manuelo. Y la tercera, sería, ¿qué ocurre si estamos en una situación por debajo? Estaríamos aquí, entonces yo digo que estaríamos en 450 euros. Entonces, aquí lo que hay es un exceso de qué? De mando. ¿Vale? De mando. Entonces, tengo que ver si es verdad que el exceso de manda. Y digo, demanda para W por 250 euros. Son 2.000 menos 3 por 450. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto? 6.000 euros. Y, la oferta para 450 euros sería, menos 500 más 2.000 euros. ¿Cuánto sale esto? 400.000. 400.000. Hay un exceso de demanda. ¿Con lo que qué hay? Falta de mano de duda. ¿Y esto qué puede ocurrir? Aquí sí que puede haber dos cosas. Aquí puede ser que los salarios sean bajos, y la gente no quiera trabajar. No quiera trabajar por ese dinero, con lo que la solución más fácil sería subir los salarios. Pero también puede ocurrir que no haya trabajadores y que la oferta de trabajo, o sea que la formación activa, no sea tan grande como para poder cubrir esa necesidad de maniobra. Y, generalmente, importar mano de obra. ¿Vale? Traer trabajadores de otros sitios. ¿Serían las dos posibilidades para...? Reducir la producción. ¿Qué? Reducir la producción. Si reduces la producción, lo que haces es retraer la economía. Ajustarías desde el punto de vista de lo que ya el mercado de trabajo, pero habría una retracción de la economía. Reducirías el producto interior bruto y sería malo para la economía. ¿Vale? O sea, siempre hay que intentar que la economía se desarrolle. ¿Vale? Bueno, pues este sería, a grosso modo, cómo solucionar evasión científica. ¿Alguna duda? Bueno, pues un boludo, para que un becais.